Duélale a quien le duela No venga usted a pensar también que como no tiene todos los papeles Es decir, que no tiene permiso de trabajo, que no tenga usted social Tampoco puede acceder a su carro en los Estados Unidos Vaya a Easy Car, porque en Easy Car usted llega y usted es un nuevo amigo Un nuevo integrante de la familia Y su caso va a ser especialmente tratado respecto de lo que tiene para la inicial Respecto de su posibilidad de pagar las mensualidades Para todos sus gustos y para todos sus presupuestos Y para esas angustias de las que les hablaba, hay una sola respuesta Easy Car Yo estoy con Easy Car Para todos los gustos, para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car, la respuesta Aquí las mejores marcas Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet Aquí lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas En Easy Car, entras caminando y sales manejando Con o sin social Basta con el pasaporte Con buen crédito o mal crédito Basta tener una cuenta bancaria Aquí te financiamos tu vehículo porque Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes Easy Car Aquí entras caminando Y sales manejando Easy Car, la respuesta Bueno, bueno, bueno Sí señores, Easy Car es la respuesta Presten mucha atención Que el cuento pique y se extiende Sobre esta guerra de mafias Que por cierto Miren, la gente Claro, cuando se supo todo el escándalo que armó la dictadura Con el hecho de que no ha podido acceder Como si en alguna oportunidad le dijeron que esto era cosa fácil A los 3 mil millones de dólares Que desde el comienzo también se les había dicho Iba a ser administrado, arbitrado A través de una oficina especial de la organización de las Naciones Unidas Eso que se llama el acuerdo social Para intervenir supuestamente en agua En reparación de viviendas en las tejerías Cuyo alcalde terminó también detenido por corrupto Sí, por dar albergue a las patotas Al coqui, al conejo y todas esas cosas Detrás de lo cual que hay Narcotráfico Las pandillas se mueven cómo Y cómo se financian Pero quién les da las armas a las pandillas Es que es un entramado completo De negocios ilícitos O es que ustedes creen Pregunto yo Que también en la explotación Genocida y ecocida del arco minero No han dado cabida a la acción De estos grupos criminales De los grandes paranatos Esos son O el Tren de Aragua es una organización de rateritos Yo te aviso, Chirulí Incluso el Tren de Aragua El Tren del Llano Que ya vamos a hablar del Tren del Llano Porque favorecer a un tipo del Tren del Llano Se llevó en los cachos a un juez Son cosas menuditas No, son corporaciones del crimen ¿Y quién inició todo esto? La propia dictadura La propia dictadura Que se le fue de las manos Que se fueron de vivos unos con otros Que aquellos supuestos ¿Cómo eran? Liderazgos negativos A los que les entregaron Compromiso de por medio Bastas zonas de Venezuela Que llamaron Zonas de paz Imagínense ustedes Y les convirtieron En sus propios territorios Para guarida de los secuestrados Para sus fechorías Y cosas por el estilo Sus propios microterritorios Para el tráfico de drogas Tanta tela que cortar ¿No? Que tiene siempre a la cabeza De la historia A la dictadura No es responsabilidad Es culpabilidad Los dictadores Bueno Vamos a ver Amigas y amigos El tuit de Ibellice Pacheco Que nos da cuenta Del por donde comenzó todo esto Fuentes de inteligencia Colocan en el escenario La posibilidad de que Jorge Rodríguez Bajo instrucciones de Maduro Haya adelantado Con el gobierno De Joe Biden El posible intercambio De Alex Saab Por Tarekera Isami Saab ya le dijo A los americanos Lo que les interesaba Bueno Y si ya le dijo A los americanos Lo que les interesaba Entonces ¿Cuál sería el apuro? Pregunto yo De Silvia Flores Y de Nicolás Maduro De entregar A Tarekera Isami Con tal que le regresen A Alex Saab Si ya sapió Que ya estaba comprobado Que Alex Saab Había Este Había estado Cooperando Con las agencias De inteligencia Y la agencia Antinarcóticos De los Estados Unidos Por lo menos Por dos años Y esto está Completamente corroborado Vamos a compartir Con ustedes Un video Del diputado Ismael García Que ha sido Uno de los puntales De investigación Por ejemplo Del caso Pollo Carvajal Del caso Diosdado Cabello Que lo lleva Aquí en En el distrito sur De los Estados Unidos En lo cual Ha contado Con el apoyo Del doctor Ley El doctor Carlos Ramírez López Por citar Algunos asuntos En los cuales Se ha metido Ismael García Adelante Decirles responsablemente Al país Que en el final De los tiempos De estas mafias Que saquearon Que robaron Que persiguieron Y que han utilizado El aparato represivo Para perseguir A los venezolanos Para asesinar Como lo han hecho Les está llegando Su fin Acuérdense ustedes De un evento Que hubo en Carabobo Donde aparece Tarek el Aizamid Junto a la Cava Inaugurando un video Donde lanzaban A super bigote Pero también Hablaban de Hugo Chávez Allí estaban Dos personajes Que andan Siempre juntos Que son Tarek el Aizamid Y la Cava Y resulta Que Tarek el Aizamid Unos tres mil millones Que le tenían Apartado allí Al señor Maduro Para su campaña Parece que se los palió Ah pero esto Está reventando ahora Porque aquí Aquí ha habido Una alianza De los hermanitos Chucky De los hermanitos Rodríguez Con Diosdado Cabello Para ponerse de acuerdo Para entregar La cabeza De uno de los jefes De las bandas Porque no es que ellos Son unos santos Ni lo es Jorge Rodríguez Ni lo es Delsis Rodríguez Y mucho menos No es Diosdado Cabello Reciente Hubo una reunión Aparentemente En Trinidad Donde la primera Comandanta Cilia Flores Directamente Con altos jefes De un gobierno Extranjero Se reunieron Para buscar La entrega De Tarek el Aizamid Ellos supuestamente Están pidiendo Que le entreguen A otro capo Como es Este señor Saks Que estaba preso En los Estados Unidos Hasta ayer Habían unos 27 presos Se habla Del diputado Uber Roat Hombre de confianza De Tarek Se habla De toda una estructura De altos jefes Militares Que estarían Comprometidos Con esta operación Donde participa Tarek el Aizamid Esa es una lucha Entre mafias Y como ocurre En el final De los tiempos Pues Cuando los ladrones No se reparten El botín Como es Vienen Las peleas Estaría Nada más Y nada menos Que guardando Esos 3 mil Milloncitos De dólares Para disputarle El liderazgo A Nicolás Maduro En los próximos días Es necesario Que Venezuela Definitivamente Salga de ese atolladero Y que se produzca Un cambio Y que efectivamente Existan unas elecciones Libres Justas Y verificables Y que El mundo Termine de entender Que estamos En manos De una banda De mafiosos Y criminales Así es que Así es que en esto Bueno Vamos a ver Con nuestro agente De prensa Madrugador Hugo por favor Pasa por aquí Dime si tú En la revisión Que has hecho Has encontrado Alguna declaración De Tarek El Aizam No lo he visto Por ningún lado Ni por el Twitter Ni por el Instagram Ni por ninguna red social Está desaparecido Desaparecido Durante todo el fin de semana Durante todo el fin de semana Anda Anda a seguir buscando Si encuentro Yo te aviso Por favor me avisa Pegas un grito Gracias Busquen todo Se busca Se busca Tarek El Aizami Que hable Que diga algo Ah El que de por si Es medio tarareto Debe estar más tarareteado Durante las últimas horas Por cierto Que dicen que son 3 mil millones de dólares Que le palió Para financiarse el mismo Disputándole el poder A Nicolás Maduro Pues no La cosa pudo ser mayor Vamos a últimas noticias Que es un diario Más bien Plegado al régimen Venga Últimas noticias A pantalla Y esta información La Firma creo que Eligio Rojas Si Eligio Rojas Terán Martínez Ha dicho La Sunacrip Superintendencia Nacional De Criptoactivos Donde estaba El mano derecha De Tarek El Aizami Actuó como un caballo De Troya Y luego para ustedes La participación De la Superintendencia Nacional De Criptoactivos Y Actividades Conexas En ese esquema De impedir el ingreso Al Ejecutivo Nacional De las divisas Obtenidas por venta De petróleo Fue decisiva En opinión De Alejandro Terán Martínez Consultor De la petrolera ICM Proyectos Por su presunta Participación En ese hecho Fue detenido el viernes José Luis Ramírez Jefe de la Sunacrip Y ese mismo día El presidente Maduro Emitió un decreto Designando a Anabel Pereira Fernández Como nueva superintendente Para que lleve a cabo Un proceso de reestructuración Terán Martínez Explicó que el bloqueo Contra Venezuela Impuesto desde Estados Unidos Provocó que el país Buscara vías alternas Para vender su petróleo La estrategia del gobierno Fue la correcta Es decir Buscarse operadores privados Para que colocaran El petróleo En el mercado mundial Burlando el bloqueo Acotó Terán Martínez Y el experto recordó Que la situación anómala Se presentó Entre octubre Y noviembre Del año pasado Cuando Venezuela Vía operadores Vendió alrededor De 120 millones De barriles Con lo cual Facturó una cifra Facturó una cifra Cercana A los 3 mil millones De dólares Y oigan este detallito Hay quienes hablan De 5 mil millones De dólares Y yo en una idea Que dejé inconexa Hace un ratico Ustedes saben que a veces Uno empieza a hablar De algo y después dice ¿Qué es lo que iba a decir? Pero ya me cayó La gota fría Como dicen Hace ratico les dije Que había un gran escándalo Durante el fin de semana Porque esta cifra De 3 mil millones De dólares Y ahora es de 3 mil A 5 mil millones De dólares Como les acabo de leer Pues se parece mucho Al anhelo De Jorge Rodríguez De Diosdado Cabello Que siempre le pone Por lo menos 100 millones más Siempre Diosdado Cabello Está poniéndole Un poco más A la exigencia Del dinero Para el acuerdo social Y de Nicolás Maduro De echarle mano A eso Pero es que resulta Que 3 mil millones De dólares Es mucho menos Que los 4 mil 800 y pico Millones de dólares Que ellos mismos También en la guerra De mafia Al cierre del año pasado Dijeron que al menos En una de las operaciones Corruptas Se había embolsillado La estructura De Rafael Ramírez Que es otro De los enemigos De la élite dictatorial Aún en el poder En el Palacio De Miraflores Así que es la danza De los mil millones Y mil millones Y mil millones Y mil millones De dólares robados Si usted ve la trama De Alejandro Andrade Mil millones Ve la trama De la enfermera Y su esposo Adrián Vázquez Mil millones Ve la trama Todo esto es por Miles de millones De dólares Anden a hablarles A los capitanes Y a los tenientes A los que los mandaron A rebuscarse Porque no hay plata Para pagarle su salario Anden a hablarles A los maestros A los médicos A los enfermeros A los trabajadores Siderúrgicos A todos los trabajadores Del sector público Para quienes no hay plata Vayan ustedes A morirse O a irse a la diáspora O a rebuscarse Y a ver como se arreglan la vida Porque los pachás Se agarraron su dinero Ya lo saben Son de 3 mil A 5 mil millones De dólares Y ahora vamos a un tuit De Tamara Suju Venga A pantalla Presten atención Porque ha habido de todo Como en botica Ustedes se acuerdan Del torturador Número 73 De mi lista De criminales El juez Massimino Márquez Hoy detenido Por corrupción Mas no por crímenes De lesa humanidad A la tiranía No le gusta Que sus enanos Los roben Aunque los hayan utilizado Como herramienta De la impunidad Ahora ¿Quién es este Massimino? Sindicado por Tamara Suju Como uno de los torturadores El número 73 Porque ciertamente En el tema de asesinatos Torturas Y tratos crueles Intervienen fiscales Que lo posibilitan Y jueces Que lo posibilitan El juez Máximo Rán Márquez García Del Tribunal Cuarto de Control Fue el dedicado A encarcelar A opositores Sociedad civil Y militares En su haber Caso Freddy Guevara Roland Carreño Indígenas Pemones Operación Gedeón Etcétera Jamás ha ordenado Investigar Las torturas De las víctimas Y a este Y otros más Les indican De favorecer Al máximo exponente Del tren De los llanos Si señores Que salió en libertad Así van las cosas Dios Que mafias Ni en las historias De Al Capone Y las mafias De Chicago Y tantas cosas más Vamos a la pausa Y ya venimos Con mucho más No se muevan de ahí Duélale A quien te duele Regresa a los escenarios De Estados Unidos Ricardo Montaner Y su vida Ya te echo de menos Ricardo Montaner Interpretando todos sus éxitos Ve a RicardoMontaner.com Y busca el día Lugar Y ciudad De tu cita Con Ricardo Montaner Boletos a la venta En RicardoMontaner.com Una producción De Laurel Live ¡Gracias!